Saludo, por supuesto, con mucho gusto a mis compañeros presidentes, a Ricardo Anaya, a también mi compañero, mis amigos, porque nos vemos desde temprano y todo el día, porque estamos muy animados, muy convencidos. Saludo a Dante, Dante Delgado, con quienes hemos desarrollado una solidaridad, una empatía, que estoy convencida va a ser positiva para este esfuerzo que estamos impulsando y que hoy se está conociendo cada día más a todo lo largo y ancho de este país como el Frente Ciudadano por México, pero sobre todo se está conociendo como la verdadera alternativa de cambio para los mexicanos. A mí me da mucho gusto particularmente que el día de hoy nos hayamos tomado este espacio, que se dé esta oportunidad de escuchar las voces de las mujeres. Y lo digo no solamente en mi condición evidente de género, lo digo sobre todo porque estoy convencida que cuando decimos en el Frente Ciudadano por México que nuestro principal objetivo es cambiar el rumbo de este país, no solamente ganar las elecciones, que por supuesto, estoy segura, lo vamos a hacer, pero eso tiene un objetivo, queremos cambiar el rumbo del país. Y estoy segura, estoy convencida que solo podemos lograr cambiar el rumbo del país si en ello están participando las mujeres. De eso no tengo la menor duda. Conozco mi género, las conozco. Sé que aquellos que eventualmente nos llegan a describir como el sector vulnerable o como parte de la población vulnerable de este país, no saben siquiera de qué están hablando, no tienen idea de lo que implica ser mujer. No hablo solamente de este diagnóstico doloroso, de este diagnóstico lamentable que todas vivimos, padecemos, conocemos. Cuando Gloria Ramírez nos dice hace un momento una frase que a mí personalmente me convence desde hace mucho tiempo, esto que dice Norberto Bobbio, que el grado de avance de una nación se mide en la condición que guardan sus mujeres, yo estoy convencida que eso, por desgracia, cobra sentido, cobra razón, si revisamos qué es lo que está pasando hoy en México. Este diagnóstico es muy lamentable, es muy doloroso, pero decía yo que efectivamente coloca a las mujeres en una condición de dificultad, pero por ningún motivo nos podemos asumir como parte de la población vulnerable. Lo digo porque las mujeres, ustedes lo saben bien, nos tenemos que sobreponer desde muy pequeñas a muchas condiciones a las que somos condenadas por nuestra simple condición de género. Y yo estoy segura que escuchamos muchos ejemplos. Rosa, el ejemplo que nos da hace un momento, que la acabamos de escuchar, cómo se ha podido sobreponer a una condición difícil, porque además de ser mujeres indígenas, y eso pues ya de suyo implica un doble reto, implica retos importantes. Y yo estoy convencida que las mujeres detrás de todas esas luchas, de todos esos retos que tenemos que enfrentar y a los que nos tenemos que sobreponer, por ningún motivo somos sector vulnerable, somos una población vulnerable. Lo digo porque somos luchonas, yo digo que somos echadas para adelante, no tengo duda, y no hablo solamente del éxito profesional, hablo de todas estas mujeres que todos los días tienen que salir a buscar lugar para la escuela, para los hijos, todas estas mujeres que cuando somos pequeñas nos dicen que no vamos a ir a la universidad, nos lo dijo hace rato Guadalupe, representando, o hablando por las empresarias del norte del país, cómo todavía no tenemos que pensar en estos documentos que nos leyó Ricardo Anaya de hace muchos, muchos años, ojalá que eso hubiera quedado desterrado, pero esa mentalidad sigue prevaleciendo hoy día, en muchos, no solamente hombres, en muchos sectores todavía de la población, en nuestro país, en donde las mujeres seguimos siendo discriminadas. Y cómo a pesar de esa discriminación a la que se enfrentan, o nos enfrentamos desde niñas, desde pequeñas, cuando nos dicen que no tenemos esas oportunidades profesionales de ir a la universidad, de ir a la escuela, de que cuando hay escuela o hay posibilidades de escuela para los hijos, siempre se piensa en los varones, no en las mujeres, porque equivocadamente se dice que son los hombres los que van a sostener los hogares, y digo equivocadamente porque ustedes lo saben bien, cada día somos más las mujeres que tenemos que ser cabeza de familia. Antes era una justificación, para no decir un consuelo, reconocer que uno se convierte en cabeza de familia porque no tiene pareja, no tiene marido, pero hoy muchas son cabeza de familia con marido, que todavía está peor. Porque eso es cierto, cada día somos más las mujeres que además existe el marido, tenemos que ser las que lo sostenemos en todos sentidos. Entonces, bueno, la lista larga de las razones por las que no somos sector vulnerable, pues lo estamos demostrando todos los días y a cada momento a lo largo del día. Yo quiero saludar este ejercicio que estamos llevando a cabo, que de verdad está siendo un ejercicio disruptivo, está rompiendo paradigmas, estamos haciendo las cosas de manera diferente, porque lo más común todavía en el país en estos días es escuchar a los políticos hablarle a la gente. Y estamos buscando espacios, eventos, y siempre estamos esperando ir a los presidentes de los partidos, a los candidatos, a los militantes, que van a hablarle a la gente. Nosotros hacemos un alto y queremos de fondo cambiar las cosas. Y si queremos cambiarlas, tenemos que actuar de manera diferente. Tenemos que escuchar a la gente, tenemos que escuchar sus experiencias, y oyendo hoy a todas estas mujeres que nos han compartido sus experiencias, que nos han compartido todas estas capacidades, esta inteligencia, yo confirmo que este ejercicio es de verdad acertado, porque no solamente escuchamos este diagnóstico, sino que todos estos diagnósticos que hemos podido escuchar en todos estos foros, pero hoy particularmente, todos vienen acompañados de propuestas. No hay un solo diagnóstico que no venga acompañado de una solución. Y eso confirma que es no solo importante, sino necesario seguir haciendo este ejercicio. Y cuando yo digo que la participación de las mujeres es importante para lograr este cambio de rumbo del país, no me refiero solo a lo que hemos visto que durante muchos años se ha venido dando en nuestro país, que es abrir el espacio para que las mujeres hablen, para que nos digan qué hacer, abrir el espacio para que las mujeres nos ayuden a ganar una campaña, o ayudemos a ganar una campaña, y que cuando llegamos al poder, o que cuando se llega al poder, pues las mujeres no reciben nada a cambio. Y no hablo de cobros, no hablo de que las mujeres nos estén pidiendo particularmente espacios, hablo de beneficios que deben de venir de la mano de la llegada al poder. Si las mujeres no vemos beneficios reales, tangibles, cuando nuestros partidos o cuando nuestros candidatos ganan, no tienen ningún sentido entonces para las mujeres apoyar esas luchas. Por eso yo estoy convencida que este frente, que este programa de gobierno que vamos a seguir construyendo con los ciudadanos, pero particularmente con la participación de las mujeres, debe garantizar, como aquí ya se dijo, como lo dijo Claudia Castelo, pero como lo han dicho varias compañeras también, tenemos que garantizar desde el primer minuto en que logremos el triunfo, porque no tengo duda que lo vamos a lograr en estas elecciones del 2018, debemos garantizar un cambio para las mujeres de este país. Este frente se tiene que encargar a partir de un gobierno de coalición, en el que las mujeres no solamente nos ayuden a la conformación de este programa, sino que participen en su implementación, y no hablo solo desde sus organizaciones sociales o civiles, no hablo solo desde sus partidos políticos, como aquí se dijo, tenemos que aspirar a que las mujeres también participen, también participen en la llegada al poder. Necesitamos que el 50% de los espacios de poder a los que vamos a acceder desde el Frente Ciudadano por México sean espacios ocupados por mujeres. Necesitamos a más mujeres en los espacios donde se tomen decisiones. Y esto no puede ser una confusión. Esto tiene que ser un compromiso de este frente y tiene que ser un compromiso de nuestros partidos políticos. Y para eso necesitamos también seguir trabajando para que las mujeres que estemos, para que las mujeres que estén en esos espacios, no solamente estén como parte de acciones afirmativas. Esas hay que seguirlas haciendo, se requieren, han sido exitosas y van a seguir ayudando a la igualdad, a obtener esta igualdad a la que aspiramos todos. Pero también es muy importante empoderar a las mujeres para que con sus capacidades, con su formación, con su preparación, logremos convencer que sí tiene sentido que las mujeres ocupemos estos espacios. Y eso es muy importante, eso es relevante, porque tenemos enemigos a vencer. Aquí en sus intervenciones nos han dejado claro las diferentes ponentes, desde Jacqueline Peshaw, desde todas estas que se dieron el espacio, nos dieron esa oportunidad de escucharlas, a todas ellas hablando de temas tan importantes como los que tienen que ver con la corrupción, el combate a la corrupción, lo que tiene que ver con la inseguridad, lo que tiene que ver con la desigualdad, por supuesto que son temas de la agenda nacional. Y no nos debe sorprender que no solamente hayamos escuchado a las mujeres hablando de los temas de género. Lo que hoy vimos, lo que hoy escuchamos, de lo que hoy dimos testimonio, es de una agenda nacional con perspectiva de género. No fue una casualidad, ni debe ser una sorpresa que las mujeres nos puedan hablar con puntualidad, con inteligencia, con preparación, de temas que comúnmente las mujeres no estamos abordando. Pero no porque no lo sepamos, no porque no dominemos esos temas, sino porque pocas veces se abre la oportunidad para que en una agenda nacional entre la perspectiva de género. Y eso es lo que nos va a garantizar el éxito, no solo para ganar, nos va a garantizar el éxito para ser un buen gobierno, un gobierno que le dé resultados a la población, porque yo voy a seguir insistiendo, es muy importante demostrarle a la gente, a los ciudadanos, que sí tiene sentido vivir en democracia. Y eso, si no lo logramos, para quien implica sobre todo un alto riesgo, una vez más, sin duda es para las mujeres. Y yo lo digo de verdad, con toda convicción, hoy existe el riesgo, si no demostramos que la democracia le mejora la vida a la gente, el riesgo de un retroceso. Porque esas voces que hoy se quieren plantear como una alternativa para cambiar el rumbo del país, en algunos de los casos yo estoy convencida que no están pensando en favorecer a las mujeres. Varias de esas voces que hoy se plantean como una posibilidad de cambio para el 2018, sin duda serían voces de retroceso para las mujeres. No solamente porque no creen en la perspectiva de género, a veces ni la conocen, no saben ni de qué estamos hablando, todavía lo escuchamos en su lenguaje arcaico, cuando de repente están haciendo planteamientos y propuestas de campaña, lo que están evidenciando, primero, es que no saben de qué hablan cuando se habla de las mujeres, y segundo, no van a ser aliados de las mujeres. Yo solamente quiero concluir esta intervención de nueva cuenta felicitando estos ejercicios, reconociendo lo importante de garantizar la participación de las mujeres, y sobre todo, convocándolas a todas, a todos los que están aquí, particularmente a las mujeres, quiero lanzar esta convocatoria para que cerremos filas, para que seamos solidarias, para que trabajemos para convertir a este Frente Ciudadano por México en la verdadera alternativa para las mujeres en la boleta, que todas aquellas mujeres que quieran cambiar, mejorar su condición de vida, piensen en este Frente, piensen en nuestros candidatos como la verdadera posibilidad de cambio. Solo el gobierno que venga de este Frente Ciudadano va a ser un gobierno aliado de las mujeres, porque en este programa verdaderamente van a estar trabajando las mujeres. Gracias a todas las que hicieron posible este ejercicio, gracias a Kenia López, gracias a Angélica de la Peña, a Marcela Torres, a Claudia Castelo, a Claudia Trujillo, a todas, perdón, a Marta Tagle, estaba también dejando la cara, acá fuera Marta, a todas las que hicieron posible este ejercicio, a todas las que nos acompañaron el día de hoy, pero sobre todo, a todas las que van a ser posible que en el 2018 este Frente Ciudadano por México se convierta en el primer gobierno de coalición de este país. Muchas gracias y muchas felicidades.